Breves estatales La tasa de desocupación en Puebla cayó entre octubre de 2015 y el pasado mes 0.4 puntos porcentuales al pasar de 3.5 a 3.1% de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Por su parte, el gobierno de Veracruz debe hasta las tortillas que durante cinco años fueron enviadas a los centros de rehabilitación social, acusan trabajadores de la tortillería Magnolia. Con la finalidad de robarle 15 mil pesos, así como alhajas, un médico fue asesinado durante la tarde del sábado de siete puñaladas en el poblado de Aztapa, allá en Tabasco, por un par de sujetos que llegaron a pedir información para el alquiler de una casa propiedad del Galino. Hasta estos momentos los criminales no han sido detenidos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.